REGGAETON REGGAETON A ti te gusta, mami yo se lo que te gusta, a ti te gusta el pombo lo que tu buscas, mami yo se lo que tu buscas, tu estas buscando el pombo. Te gusta tu pombo, baila conmigo, rega tu mami, mueve tu cuerpo, mami, tengo tu pombo, mami, si te gusta hacer lo que te gusta, coge tu tabata, hermano, te pongas tu, vamos, chupa tu pombo, pero con mucha ternura, haces que la cosa se pone buena y dura, mami, chapa acá, no te desesperes, aquí hay pombo, pa' toditas las mujeres, no te crees, cuando venga tu sorpresa, ese es tu liquido con sabor a fresa, también a cereza, como tú lo quieras, chupa tu pombo, mami, esta es lo que te gusta, vamos, A ti te gusta, mami yo se lo que te gusta, a ti te gusta el pombo lo que tu buscas, dime, mami yo se lo que tu buscas, no estas buscando el pombo. Domenica, tú quieres un bombón, que te saborea el ritmo de reggaetón Vizca ya tu sabor, hay amplia distribución, su dedo en pura leche y taludera mi amor Te rogues a la santa, sé que quieres tu bombón, porque tú sabes nena que esta noche yo te doy Quieres más, aquí estoy, pide más, yo te doy, después yo no me fundes y pierdes el control No vamos hasta abajo sin ninguna precaución, si sufres de la red y mami pides tu bombón Porque es la única cosa que te sube la presión, porque es la única cosa nena que te sube la presión ¿A ti te gusta? Mami, yo sé lo que te gusta, a ti te gusta el pombo, lo que tú buscas Mami, yo sé lo que tú buscas, tú estás buscando el pombo, a ti te gusta Mami, yo sé lo que te gusta, a ti te gusta el pombo, lo que tú buscas Mami yo sé lo que tú buscas, tú estás buscando el pombo Es mesa para Teresa, de Mora para la Dora De Menta para Roberta, de vainilla para las que pillan Si te pillo mami yo te cojo mami, si te pillo mami yo te como mami Si te pillo mami yo te como mami, si te pillo mami yo te como mami A ti te gusta, mami yo sé lo que te gusta A ti te gusta el pombo, lo que tú buscas Mami yo sé lo que tú buscas, tú estás buscando el pombo A ti te gusta, mami yo sé lo que te gusta A ti te gusta el pombo, lo que tú buscas Mami yo sé lo que tú buscas, tú estás buscando el pombo